El momento ya acordado es porque no lo he pensado Y no he tomado en cuenta el mandato o el tratado Que la vida no me ha dado y cada día cada paro Solo doy y solo crano que me tra... No te asustas, me alucinamos que no hay nada Trabajo, estoy de gira, en el cine Estoy de gira, estoy de gira, estoy de gira, estoy de gira, estoy de... No pa' seguir tu ruta, estoy viviendo como a ti que asusta Porque gira, estoy de 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 gira No me mira, estoy de gira, 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 estoy de la nota que tengo, carajo no se me expira En el trato, estoy de gira, en el policía, estoy de gira, en el trabajo, estoy de gira, en el cine, estoy de gira, en mis clases, estoy de gira Con mi loco, estoy de gira, si me ven el semáforo colgado, estoy de gira A mi nena no le gusta, o sea, sostenga la cotanda Me alucinan porque es tan buenanga, esta noche voy a ponerme y emanga Que llegaron unas galletas de Cochabamba, que las traigan a Fernanda Miranda, Alejandra, que venga toda bunda con mi banda Poesía en la calle, noche fría, coca más verdad Tú escucha ya qué tal, porque, porque Y siénteme, y siénteme